La utilización de fondos públicos para iglesias o religiones o actos religiosos. Yo tengo que poner un buen punto, aquí hay varios temas, mucha información, escuchando al licenciado Sedeño, escuchando a los exponentes, a los panelistas, un tema que viene a fondo en el tema de la denominación laica o las iglesias preferidas de todos los partidos políticos, porque cada uno tiene su partido político, e inclusivamente en estas elecciones que pasaron recientemente hubo casi como tres pastores que profetizaron diferentes candidatos, unos decían que iban a ganar el otro y el otro y así sucesivamente. Y en la parte de igualdad, mira que hasta en la iglesia, en la misma iglesia usted ve la desigualdad. Lo que he escuchado aquí es que los fondos siempre se dirigen a una sola iglesia y creo que vemos ese tipo de discriminación contra la iglesia evangélica y contra las iglesias establecidas en Paraguay. En el caso de la población indígena, hay un régimen especial creado con referencia a la ley 10 del 7 de marzo, resulta ser que en la comarca, en la ley, el artículo 208 establece que la religión reconocida en la comarca es Mamatata, Mamachí, es la religión cósmica autóctoma del pueblo nobre. Entonces, ahora con esas benditas reformas constitucionales o las constituyentes, como les quieren poner el nombre, nosotros queremos ver cómo se sube ese rango constitucional el tema de los Mamatatas, porque casi estamos hablando, la mayoría de la gente profesa en la iglesia Mamatata, que es la religión internamente del pueblo nobre. Pero el artículo 217 dice a nosotros también que nosotros también podemos regular otro tipo de religiones dentro de las comunidades indígenas. Ya eso es competencia de la dirigencia del Congreso General que deben tomar carta en el asunto. Pero Anante hablaba, alguien hablaba aquí también de la supervisión del Ejecutivo, del Gobierno Nacional en tema, del tema de cómo se tiene que regular, qué tipo de religiones entran aquí. Yo creo que aquí más que eso también la ausencia de las instituciones también en temas de cómo se da esta clase de cosas lamentables en el masacre en el área del terrón en Santa Catalina. El terrón en el área de Santa Catalina no está lejos. Mucha gente piensa que está cerquita. Es una comida muy lejos. Y a la actualidad, en el principio, cuando se dio ese caso, nunca vimos un comunicado, nunca se dio una visita, nunca hubo una nota de condolencia del viceministerio de Asuntos Indígenas porque es el lente representante del Ejecutivo en todos los temas indígenas de los siete pueblos indígenas. Entonces, cuando tú ves esta clase de ausente, de un funcionario en temas este claras, todavía tenemos casi más de una semana en la actualidad y el señor viceministro no se ha pronunciado absolutamente nada en ese tema. Entonces, todos tenemos derecho de cuestionar el rol de los funcionarios del Estado panameño. Si nosotros nos quedamos callados, entonces la cosa dice que cuando los ratones, cuando los gatos no están en la casa, los ratones hacen fiesta. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo para llamarle la atención a estos funcionarios para decirles no criticar a sus temas personales, si es su funcionamiento, para eso le pagan a ellos. Entonces, nosotros como autoridades, las autoridades dentro de la comarca, congresos regionales, locales, generales, caciques, estamos esperando ese puente entre las autoridades gubernamentales designado en puestos claves de parte del Estado panameño para que haga su trabajo en el campo. Y no lo hemos visto actualmente. Tengo una pregunta que, si bien se desvía un poco del tema, me gustaría escuchar su respuesta. Después de ocurrida la masacre, las autoridades de la comarca hablaron de la utilización incluso del cepo, que es una práctica, aunque no es un culto, si es una práctica, digamos, política, cultural, cuestionada por el resto del país. ¿Usted piensa que el tema, por ejemplo, de derechos humanos o de moral cristiana entraría en conflicto con un castigo como el cepo? Siempre ha habido conflicto entre los morales y entre los cristianos. Y ya hemos visto en esta mesa ahorita mismo el conflicto entre si él es laico o el tema de derechos humanos. Y, bueno, nosotros tenemos que ver el tema también. Nosotros los pueblos indígenas tenemos un costumbre, una tradición no de 100 años ni 200 años, milenaria. Tenemos una construcción milenaria. No de 300, 400 años, ni con esas ideologías baratas que andan por ahí, sino que nosotros tenemos una ideología central. Entonces, en el caso de las comunidades indígenas, cuando se da esta clase de cosas, nosotros utilizamos nuestra tradición, nuestro castigo tradicional. Nosotros no esperamos que, bueno, tenemos que investigar, que tenemos... Ya se vio, se enfocó a las personas que cometieron lo hecho. Por ejemplo, hace como... Hace dos años atrás, hubo un personaje de autoridades, pseudo autoridades, que firmaron un acuerdo con el gobierno. Y entre eso estaba un alcalde. Entonces, ¿qué resultó? El mismo pueblo tomó la justicia por su mano. Inmediatamente se puso el alcalde en disepo y se pidió la disitución de las algunas autoridades. O sea, nosotros actuamos porque rápido se actuó. La justicia se actuó. En el caso de Panamá, aquí hay un procedimiento. Entonces, la justicia tradicional siempre va a existir. Hay varios... No solamente el cepo, la hormiga, el tema de amarre también. Hay otro tipo de castigo dentro de la comunidad indígena. Pero ese es tema tradicional de los pueblos indígenas, que se ha regulado en la ley de la comarca. Si tú te vas a la ley de la comarca, está implementado en la ley de la comarca. Pero en las prácticas, en la comarca novedo. Cada comunidad, cada autoridad regionales, locales, debe implementarlo. Pero, en conocimiento, pero eso es tema internamente de las comunidades indígenas. En este caso, las autoridades gubernamentales tienen que acatar las órdenes de lo que cometen, lo que designan las autoridades, ya sea en la comarca Cunayala, en Verá o en la área de la comarca Novebule. Muchas gracias. Se me acabó el tiempo y tengo varias manos levantadas. Vámonos rápidamente al cambio y seguimos sobre este debate de la relación que deben tener las religiones, todas las religiones, no solamente la mayoritaria, y el Estado también.